El Canal Regional Telecafé informa que se abrió la convocatoria a participar en la invitación a cotizar para Sistema de Archivo Digital Fase 1 para la migración del archivo fílmico de Telecafé. El cierre de la solicitud de propuestas es el día 9 de agosto de 2013 hasta las 16 horas, hora de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ingresa a www.telecafé.gob.co para obtener más información. Una gestión abierta y transparente de Telecafé, expresión de lo nuestro. Gracias por ver el video.